Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo de Crea con Charo y hoy vamos a hacer un disfraz infantil. Es una medusa. Con un body y retales que tengo por casa vamos a hacer un precioso disfraz. Tenemos el body y lo vamos a cortar por aquí. Para cortarlo confrontáis la sisa porque no va a estar completamente recto. Mirad el desfase que tiene. Entonces vamos a cortar por aquí en línea recta. Con esta tela vamos a hacer la cabeza de la medusa. Ponemos un plato. Queda al ras de las costuras. Y hacemos y lo cortamos por aquí. Hasta aquí en línea recta. Hecho los ojos en papel. Y luego ya lo he cortado. He puesto esta tela doble y he cortado dos ojitos. Con esta tela marrón vamos a poner el círculo del ojo encima y hacemos el párpado. Con este voy a hacer el iris. He cogido esta bobina que me gusta el círculo que tiene y la vamos a hacer. Vaya hojazos. Y para la parte de la falda he cogido esta tela que hace juego. Y esta cinta le he puesto. Esta es un retal que tenía yo de una cortina. Lo voy a hacer como si fuera un tul. Y ahora aquí se trata de poner muchas cositas colgando. Para hacer los tentáculos voy a ponerle pues cintas, tiras bordadas. No sé, haré varias composiciones a ver cuál es la que me gusta más. Después de poner hasta trozos de sábana blancos que he cogido que tenía por ahí. Y al final esta composición es la que más me gusta. Así que así lo voy a hacer. Bueno, pues ya está listo para probárselo a la niña. No le he cortado el largo porque luego según lo que necesite cortaremos por aquí. Y voy a ponerle pues estos redondelitos. Esto lo he hecho como si fuera una medusa. Debajo hay un encaje. A ver, que he dejado aquí unos pocos para ponérselos por la espalda. Y bueno, esto se cose por delante porque ahí no va a cambiar. Y lo de atrás, como lleva la cinta, ya lo ponemos según el talle de la niña. Y se hace un lazo. Se cose esto a donde pida y ya está. Si no queréis coserlo a mano ni a máquina, otra opción que os doy muy buena es el pegamento. El pegamento textil. Este pegamento va súper bien. Bueno amigos, aquí ha quedado chulo el disfraz. Espero que os haya gustado la idea. Y como siempre os digo, nos vamos viendo por aquí. Hasta otra. Chao, chao. Chao.